Vamos a hablar ahora de los recuperadores urbanos de Guaymallén. La comuna presentó ayer esta propuesta, Guaymallén Ecológico, que tiene por objetivo dejar de lado la carretela para hacerse cargo de un uniforme, un motocarga, emitir factura y tratar de trabajar de un modo mejor. Más detalles en esta nota. Dejarán de trabajar con animales, serán recuperadores urbanos y promotores ambientales. Se trata de estos 11 hombres que ingresaron al programa Guaymallén Ecológico, que fue presentado este lunes. La iniciativa propone erradicar las carreteras del radio urbano y formalizar el trabajo que, en algunos casos, hasta por 30 años ya vienen realizando, con uniforme, monotributo social y un montacarga incomodato, además de combustible y seguros subsidiados por 6 meses y hasta capacitaciones mecánicas. Desde el próximo 5 de enero recorrerán los domicilios de la zona piloto, recolectando residuos reciclables que los vecinos separarán en bolsos especiales. La zona delimitada es el rectángulo imaginario que conforman Gutiérrez al sur, Estrada al oeste, Ascuena galeste y la lateral del acceso oeste al norte. La municipalidad los acompaña 6 meses a los otros, con el combustible y el seguro. Así los han dicho. Y bueno, después, bueno, ya los vamos a hacer cargo los otros, pero sí. Sí, porque no gastan mucho las motos tampoco y vamos a hacer trabajo más rápido que con la carretera que tenía antes. Y ahora voy a tener más trabajo porque la gente me va a reconocer mejor. Arranco, bueno, ya.